Si sentís que tus piernas te queman, te duelen, están cansadas, hinchadas o te hormiguean y sospechas que puede ser algún medicamento que estás tomando, falta de vitamina e incluso problemas circulatorios o de coágulos. En esta charla vas a descubrir qué se está ocurriendo. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller y no solamente te voy a dar los diagnósticos más frecuentes de estos síntomas, sino cómo podés tratarlos e incluso te voy a contar algunas condiciones graves, como por ejemplo, problemas de trombosis, de coagulación, del nervio siático o si puede ser un ACV. No importa la edad que tengas, a todos nosotros nos puede ocurrir algo de esto. En general, cuando sentís estos síntomas es porque tenés irritación de un nervio, compresión de un nervio, problemas circulatorios de coágulos o problemas en un músculo, tendón o ligamento. Por ejemplo, si te levantas un día a la mañana y sentís dolor al caminar, que mejora a los pocos minutos de empezar a caminar, pero empeora mucho a la noche cuando el día termina, sobre todo cuando pisas, te moves. Esto puede ser una de las principales causas de dolor de pie y se llama facitis plantar. Es muy frecuente en cualquier edad, principalmente entre los 40 y 60 años, pero incluso puede afectar a pacientes de 15, 20, 25 años, sobre todo cuando realizan actividad física extenuante, principalmente correr. La facitis plantar es la irritación de una especie de tela fibrosa que tenemos en la planta del pie que se irrita, sobre todo cuando envejecemos, se pone más dura, menos elástica. Y si hacemos ejercicio, como por ejemplo correr con una zapatina inadecuada, puede empeorar. Incluso puede tardar semanas en curarse. ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer ejercicios, los quinésicos con tu profesional que te puede enseñar incluso a hacerlos en casa, extender y flexionar el pie, dejar de ocupar zapatillas rectas e incluso necesitarás parar de hacer actividad física por algunas semanas. Algunos médicos incluso recomiendan la toma de medicamentos de tipo Aine, ibuprofeno, diclofenac, etcétera, para mejorar esta condición que suele mejorar a las pocas semanas si tomamos en cuenta esto. Ahora, ¿crees que puede ser algún medicamento como antibiótico, colesterol o antidepresivos? Estás en lo cierto. Ciertos tipos de antibióticos, como por ejemplo los llamados fluoroquinolonas, como la levofloxacina y la ciprofloxacina, pueden causar hormigueos en las piernas, dolor y otros síntomas por daño directo al sistema nervioso periférico, a los nervios. Estos antibióticos los habrás escuchado frecuentemente en el tratamiento de la infección del tracto urinario y en las neumonías. Y si bien suelen ser muy seguros, en casos raros pueden causar neuropatía periférica. Si vos estás tomando un antibiótico de este tipo y empezás a sentir hormigueo, dolor en las piernas, sensaciones extrañas e incluso en las manos, debes consultar a tu médico porque muchas veces alcanza con suspender la medicación y suele mejorar a las pocos días, pero incluso puede durar semanas. Es importante que consultes. Hay medicamentos que ocupamos mucho los cardiólogos que se llaman estatinas. Son unas drogas que sirven para bajar el colesterol. Habrás escuchado atorvastatina, rosorvastatina, simvastatina. En algunos casos, los pacientes consultan luego de algunos días de haber empezado esta pastilla y nos dicen que sienten calambres en las pantorrillas o dolor en las mismas. Y esto es frecuente, sobre todo en dosis altas. Estas drogas antilipemiantes pueden mejorar tu colesterol malo y tus triglicéridos, pero pueden causarte daño muscular que puede llevarte a tener estos síntomas. ¿Sabes cómo podemos resolverlo? Cambiando el tipo de estatina o disminuyendo la dosis. En algunos casos, inclusive hay que suspenderla. Ahora, las estatinas suelen ser drogas seguras que evitarán infartos, ACV, mejorarán tu colesterol, endurecerán las placas de la misma y evitarán que se rompan. Por eso no abandones la estatina. Consulta con tu médico si alguna de estas drogas te da principalmente calambres en la pantorrilla. Otras drogas son quimioterápicos que dañan los nervios y algunos tipos de antidepresivos. Esto último es paradójico porque algunos tipos de antidepresivos incluso se utilizan para el dolor de piernas. Pero si tenés algunos de estos síntomas, debes consultar. ¿Crees que una dieta inadecuada puede causarte dolores de piernas o dolores musculares o dolores nerviosos? Está en lo cierto. La falta de vitamina por una dieta inadecuada, por gastritis, por cirugía o por algunos medicamentos, como por ejemplo el conocido omeprazol, un protector gástrico o la metformina, un medicamento para la diabetes, pueden causar deficiencia de vitamina B12 que en conjunto o aislada de la deficiencia de folato, también llamada vitamina B9 puede generar problemas en el sistema nervioso periférico, en los nervios. ¿Por qué? Para que los nervios funcionen correctamente. Esto es una neurona. Fíjense que tiene la cola de la neurona llamada axón, que nosotros lo llamamos nervio. Está recubierto de una película de grasa y azúcar. Eso se llama mielina y permite que el nervio conduzca la electricidad de manera correcta. Cuando nos falta vitamina B12, vitamina B9, esto no podemos fabricarlo correctamente. Es decir, perdemos el aislamiento de nuestros cables, si querés llamarlo de alguna manera. Pero además de esto puede provocar anemia, problemas de equilibrios, daño en la médula espinal, llevando a dolor, calor de las piernas, hormigueos e incluso síntomas mucho más graves. La buena noticia es que esto es muy poco frecuente. ¿Sabes por qué? Porque nuestro hígado en general retiene una gran cantidad de vitamina B12. Entonces es realmente difícil que te falte. Te va a faltar, por ejemplo, si haces una dieta vegetariana o una dieta principalmente vegana y no te suplementas correctamente. O si tenés lo que se llama gastritis atrófica o si tomas por mucho tiempo omeprazol, un protector gástrico que no permite que la B12 se absorba adecuadamente o metformina y no te la dosas correctamente. En estos casos, la buena noticia es que responde muy bien al tratamiento. Con la simple suplementación de vitamina B12 podés evitar todo esto e incluso si los síntomas no son muy avanzados van a revertir totalmente. ¿Qué alimentos tienen vitamina B12? Si tenés esa duda, sobre todo los alimentos de origen animal, carnes de tipo rojas, de tipo blancas, pescados, etcétera. Y si sos vegano y vegetariano, no te preocupes. Consulta a un nutricionista y que te suplemente correctamente. Esta es una de las partes más importantes de la clase. Los problemas circulatorios pueden ser realmente graves, como te voy a contar a continuación. Lo único que tenés que hacer es en este momento poner pausa y mira tus piernas. Si notas que tus piernas brillan, tu piel es fina, no tiene pelos, tiene un color marrón a nivel de las pantorrillas, un marrón oscuro como manchas marrones. Y sobre todo si se encuentra fría, vos podés tener obstrucciones de las piernas, es decir, placas de grasa que se acumulan principalmente en las arterias y van a evitar que la sangre lleve ahí, haciendo que las células que generan los pelos se mueran. Por eso perdés el pelo, que la piel se haga más finita, por eso brilla e incluso te van a predisponer a lesiones. Esto ocurre cuando sos diabético, hipertenso, tenés el colesterol alto, pero principalmente cuando fumas. Y puede ocurrir de dos maneras. De manera crónica, es decir, estas placas van creciendo y van obstruyendo la luz. Voy a realizar una clase para explicar mucho más de esto. Por esto vamos a ir rápido, pero también puede ocurrir de manera aguda. Y cuando ocurre de manera aguda, te voy a contar que puede ser muy peligroso. Puedes inclusive llegar a perder la pierna. Cuando estas placas van creciendo lentamente, ocurre una condición curiosa que se llama claudicación intermitente. Si alguna vez te pasó que vas caminando y a los 50, 100, 150 metros sentís un dolor intenso de las pantorrillas y tenés que parar porque duele mucho, eso puede ser claudicación intermitente y te puede estar marcando que una de tus arterias está obstruida. A estos pacientes les llamamos que tienen la marcha del caminador o del mirador de vidriera. ¿Por qué? Porque cada 50, 100, 200 metros paran, esperan un ratito y siguen caminando. De los 50 a 100 metros paran nuevamente. Esto es porque los músculos no pueden obtener suficiente sangre. Ahora, ¿qué pasa con las varices? Las varices suelen causar síntomas como picazón, dolor, pueden romperse, pueden inflamarse y pueden incluso hincharse. Pero uno de los síntomas más frecuentes de las varices es tener las piernas cansadas, sobre todo al final del día. Las varices son simplemente dilataciones de las venas tortuosas porque las válvulas no andan correctamente. Lo bueno es que todo esto tiene solución. Debes consultar a tu médico. Él va a indicarte qué dietas, qué medidas, qué ejercicio, qué medicamentos y qué cirugías podés realizar. Yo te adelanto una cosa. Las dietas bajas en azúcares, bajas en harinas, altas en harinas integrales, altas en grasas buenas, aceite de oliva, nueces, bajas en ultraprocesado, gaseosas, altas en frutas, verduras, antioxidantes y antiinflamatorios. La diabetes controlada, la hipertensión controlada, el colesterol controlado y el dejar de fumar probablemente te eviten todo esto en gran medida. Si tenés varices, muchas veces vas a necesitar medias elásticas, levantar las piernas y en casos mucho peores podés llegar a necesitar cirugías para evitar complicaciones de la misma. Si tenés el problema de que las arterias están tapadas o las venas, realizar ejercicios puede ser fundamental para mejorar la calidad de tu circulación. Pero acá quería llegar. Esto es muy peligroso. Si tenés alguno de estos síntomas que te voy a contar, debes consultar a la guardia inmediatamente. Vamos a hablar de cuando se tapa una vena o una arteria. Cuando se tapa una vena, una de tus piernas en general, una de las dos se va a hinchar, te va a doler, se puede incluso enrojecer. Vas a notar que una pierna está mucho más hinchada que la otra y puede ser porque un coágulo tapó una de esas venas. Si ese coágulo se desprende, puede viajar a tu pulmón y provocar un tromboembolismo de pulmón. En ese caso, disolver el trombo puede salvarte la vida. Por eso debes consultar. En cambio, cuando se tapa una arteria porque la placa se rompió o porque un coágulo viajó, tu pierna se va a poner rápidamente blanca, pálida, azul, fría, como si tocaras un mueble de metal. En ese caso debes consultar urgentemente porque en pocas horas tu músculo puede morir y podés requerir incluso la amputación. No esperes, anda al médico, consulta a un cirujano cardiovascular, consulta a la guardia porque podés salvar tu pierna. En algunos casos, si el dolor en la pierna ocurre de manera más despacio, incipiente y se enrojece, puede ser una infección. Virus, hongos, bacterias infectan las piernas y causan dos tipos de enfermedades, lo que se llama ericipele y celulitis. La ericipele es más bien superficial en la piel, donde los límites son borrosos. Está rojo, duele, está caliente. En cambio, la celulitis es más bien profunda. Esto se puede tratar con antifúngicos, antibióticos, limpieza y ocurre generalmente porque tenemos lesiones de las varices, porque nos lastimamos las piernas y entró una bacteria o un hongo. Ahora, ¿puede ser un problema en el nervio siático? Claro que sí. Esto es muy frecuente a cualquier edad. El nervio siático es el nervio más largo de todo el organismo. Nace en la parte baja de la columna vertebral y de allí va por el muslo, por el glúteo, por la parte de atrás y se va ramificando. Llega incluso con sus ramificaciones hasta el pie. Esto es fundamental de entender, porque cuando está irritado o comprimido, puedes sentir electricidad que va desde tu columna, pasando por el glúteo, la parte de atrás del muslo, la pantorrilla e inclusive llegar al pie. Es importante que reconozcas esto, porque en general el nervio va a estar comprimido a nivel de tu columna, porque se puede comprimir por una hernia de disco, por un tumor o por la degeneración de la edad, el aumento de peso y otros factores. Es muy importante que si tenés estos síntomas consultes prontamente, porque seguramente te disminuirán la cantidad de ejercicio. Te recomendarán algunos ejercicios que podés hacer en casa para estirar el nervio siático. Esto lo podés aprender muy bien con un kinesiólogo, pero en otros casos más severos vas a necesitar una cirugía para tratar esa hernia, para tratar esa artrosis o para tratar inclusive ese tumor. Ahora, es muy importante que si perdés la fuerza en una de las piernas de manera continua, eso puede ser por una obstrucción aguda, sobre todo si tu pierna está fría o blanca o porque el nervio asiático realmente está comprimido. Esos son casos más graves que requieren una consulta inmediata. Entonces la pérdida de fuerza en los pies o en la pierna tienen que hacerte consultar de manera urgente. Ahora vamos a una de las causas más frecuentes de problemas nerviosos periféricos, la diabetes. Los diabéticos, el 50 por ciento de ellos presentan algún tipo de neuropatía periférica. Eso quiere decir que van a sentir hormigueos, dolor, calor en las piernas y eso tiene en general una forma de bota. Se siente como lesiones en los pies y en la pantorrilla baja, sobre todo durante la noche. A veces puede ser muy molesto, como que te electrocutan, como que te queman. Sabes cuál es el tratamiento? Controlar adecuadamente la diabetes y no permitir que llegue esto. Ahora, por qué pasa esto en la diabetes? La diabetes nos inflama. La diabetes predispone a que se formen placas de colesterol. El azúcar daña los nervios, pero por otro lado, estos nervios están dañados porque los vasitos pequeños que lo irrigan empiezan a obstruirse por curva de la diabetes, la hipertensión, el tabaco, etcétera. Es muy importante que si sos diabético o prediabético te tomes muy en serio tu enfermedad para evitar llegar a este punto, porque realmente muchas veces puede ser intensamente doloroso. Doctor, ¿cuándo puedo sospechar que es un ACV? Bueno, yo hace poco hice una clase de ACV. Los ACV en general afectan un lado del cuerpo y suelen afectar la cara, el brazo y la pierna del mismo lado. Si por alguna razón tenés sensaciones extrañas repentinas, debilidad, sonreís y la mueca del labio se va para algún lado, tu paciente o familiar tiene dificultad para hablar, deja de ver repentinamente, debes consultar porque puede ser un ACV. Es raro que ocurra solo en la pierna. En general afecta el hemicuerpo de uno de los dos lados y afecta la cara, el brazo y la pierna, pero puede ocurrir y es fundamental. Hay otras enfermedades que también pueden afectar las piernas, los brazos de manera indistinta, como por ejemplo la esclerosis múltiple. Es importante que estés muy atento a estos síntomas. Hay otras causas que son importantes, como intoxicaciones por plomo, mercurio, por comer pescado, sobre todo pescados grandes. Pero una de las más comunes es el exceso de alcohol. Si tomas mucho alcohol, existe lo que se llama neuropatía alcohólica. El alcohol daña directamente tus nervios. La buena noticia es que si esto empieza a ocurrir y vos disminuís el consumo de alcohol, es probable que mejore mucho este síntoma. Entonces ya sabes cuáles son las principales causas de dolor que más son en pies y piernas, cuáles son los tratamientos más frecuentes, cómo podés mejorar y cuáles son los signos de alarma para que tus pies y tus piernas estén seguras. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.